Se me hacía tarde, ya me iba Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo para siempre, verdad Hoy toqué revistas en el metro No pensaba en nada, nada, nada más Y caí que al fin esto es un juego Todo empieza siempre una vez más Y a rodar, a rodar, a rodar, a rodar, a rodar mi vida Y a rodar, a rodar, a rodar, a rodar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas Y a rodar, a rodar, a rodar, a rodar, a rodar mi vida Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas ¡Fuera! ¡Fuera!